En Puerto Rico se ha visto un crecimiento tanto artístico como en el deporte Me han dado hasta a veces más ganas de ir a un juego de Puerto Rico A ver leyendas, jugadores que están retirados de la NBA Yéndose a jugar a Puerto Rico Hoy les voy a mostrar un jugador en específico El cual yo fui fanático de él Estuvo jugando con los Warriors, con Steve Curry, así como tú escuchas Estuvo jugando con los Pelicans, con Anthony Davis Con el que juega con LeBron ahora mismo Y un sinnúmero de jugadores más Incluso este mismo weekend va a haber lucha libre ¿Qué problema tú tienes? Eso es normal Valentina tiene un problema que sin tener sueño bosteza ¿Y qué pasa? Siempre, siempre, siempre En los vlogs, haciendo vlogs Todos, ah, estoy en mi lugar favorito Entonces, nada En este weekend va a haber lucha libre Estuve buscando tickets Pero estuvo soldado Lamentablemente Tú buscate el ticket un día antes Sí, verdad Es que yo no sabía nada que iba a ser tan temprano Creo que hablamos la noticia de Bad Bunny y Damon Price Ah, te veo en Puerto Rico, estrifa Yo vi eso y dije, a ver, WWE en Puerto Rico Miré, pero ya estaban soldados Pero probablemente la voy a ver aquí en Purple View También vamos a hablar de Anuel Oh my God Ya Anuel me está pareciendo Bad Bunny ya La película de Anuel y Karol G Este, le dedico una canción a Karol G Pero esta vela está vio en Instagram Y todo, corillo Y esto se ha vuelto a admirar Todo esto pasó el día de ayer Todo esto que yo les voy a hablar hoy Fue descubierto el día de ayer Feliz viernes a todos Déjenme saber en la caja de comentarios Que van a estar haciendo este weekend Para yo copiarme y hacer lo mismo que ustedes Por ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer este weekend? No, no tenemos planes, fíjate Ver lucha libre Ver lucha libre Oye, corillo Este episodio ha sido traído a ustedes Por pura belleza Ustedes ven estos accesorios Hermana mía El vasito con leche con cuy Este ¿Tú ves estos accesorios qué bellos? Estos accesorios están a solamente 5 dólares 5 dólares 5 dólares Así como escuchan, corillo Esto es una tienda virtual Que se dedica a venderte estos accesorios Libres de níquel, plomo y camil A solamente 5 dólares, corillo ¿Cómo tú puedes capear estos accesorios? Tú vas para Facebook Tú vas para Instagram Y, che, capea Ella a veces hace unos live Pero casi siempre está posteando Como que los accesorios nuevos Lo que está trending ahora mismo Si está allá mismo empieza Summer Ya van a ver los accesorios tropicales Todos estos accesorios a 5 dólares ¿Qué pasa? Que este programa está en Conérico Y tengo mucha audiencia en Florida Oye, pero como yo puedo tener eso Hacen delivery en todo Puerto Rico Y en todo Estados Unidos Simple y ni corillo Ahí está el número en pantalla El 939-208-6022 Dile que vienes de parte de Kenny Valen TV Y créeme que tus sueños se harán realidad También le quería dar las gracias a Lucero Multiservice Quieres crear un negocio Pero no sé cómo Oye, ¿qué tengo que hacer? Oye, yo quisiera hacerle esto Pero no sé cómo empezarlo Comunícate ya con Lucero Multiservice Y por lo menos para tu consulta Para que te empieces a orientar Ella se dedica a lo que es registrar tu nombre Hacerte el tax ID El hotel, el número del estado Seguro Todo lo que necesites para tu negocio Solamente para que empieces Abras tu negocio Y comiences a generar dinero También es una notaria pública Así que puede traducirte Estos papeles Que tú no entiendes Ni para lo que está diciendo Ella te lo puede traducir Incluso te lo puede Hasta Explicar Hace los impuestos Para los que no han hecho esos impuestos todavía Comuniquecen ya con ella Y hagan su dispuestín Que te lo hace A través de Telefónicos Y todo un montón de Un diferente Como tú quieras A través de WhatsApp Y toda la cosa ¿Qué pasa? Para el corillo de De Asquí de Conérico Donde ella tiene su oficina También te ayuda A sacar tu licencia Necesitas el ID Necesitas copia De La registración de tu cajo Todas esas cosas Ella te ayuda Si vas a sacar tu Licencia de conducir Y no tienes auto Esta compañía Te suple un auto Para que tú vayas A sacar la licencia ¿Qué más quieres, corillo? Eso y mucho más Comunícate con las oficinas De Lucero Multiserva Al 475 254 8948 Dile que vienes de parte Que ni van en TV Y triunfarás en la vida Simple Espero que todos estén bien Denle like al contenido Denle like, corillo Y suscríbete Si no estás suscrito Suscríbete Ok Este weekend Va a haber lucha libre ¿No? Sí Valentina La primera vez Que vio lucha libre Fue en el parto En el cuarto Estuvimos Como ¿Cuánto estuvimos En el hospital? No Esa vez No estuvimos mucho Como Cuando fuiste a París Como tres días o algo Cuatro Ajá, tres días No, para allá Esos tres días Estábamos viendo lucha libre Y Valentina Estaba de Uy, chévere, chévere Yo me crié Viendo lucha libre Si hubo eventos En Puerto Rico Especialmente De las WWE Y que es la compañía Pues podría decir La más grande De De la lucha De esta cuestión De deporte Lucha libre Ajá, yo la he visto En Walmart Venden los muñequitos Ajá Yo me crié viendo Me crié viendo A Batista A Londertaker Me crié Estuve Cuando estuvo Eddie Guerrero Donde estuvo Jeff Hardy McCarty Loco ¿Tú sabes quiénes son esos? Yo sé el de Batista ¿Por qué sé? Que fue la movie Esa Ajá, en Guardian O en la de Misterio Los otros días Ajá Ese era verdad Ajá, claro Míralo aquí Aquí lo tengo Míralo ese en esto Corillo Oh, mire ese ese, ¿no? Míralo aquí, míralo aquí Este es Batista También él contó Su historia Cuando se metió A las películas John Cena You can see me El tipo ese También sale El de pelo largo No, el que sale Los otros días Vimos una película De bomberos El que era como Medio fuertecito ¿Qué? ¿No te acuerdas? ¿Tú sabes quién es? Yo vi película de bomberos Espérate ¿Cuándo vimos una película De bomberos? Sí, los otros días No, hace Hace poquito Míralo aquí ¿Tú sabes quién es? Él Oh, ¿él? Él es John Cena No Él es un actor Él es un luchador Él es un luchador ¿Y qué está haciendo aquí? ¿Tirándose peo? No, baby Él es un actor Ahí está Un sinnúmero de esto ¿Qué pasa? Que van a estar en Puerto Rico Entonces Los poscasteros de Puerto Rico Tuvieron la oportunidad De entrevistar a algunos Ya que Damon Priest Después de traicionar a Bad Bunny Se va a enfrentar En una lucha callejera Con Bad Bunny ¿Sabes lo que es una historia De una lucha callejera? Ajá Una lucha en la calle No, mami No No digas Eso Una lucha callejera Es donde Comienzan en el ring Pero yo puedo traer Un casco de allá Y pasártelo por encima Escalera, silla Todo lo que sea Lo único que tiene que terminar En el ring Dani ¿Y si se Se va? ¿Cómo que se va? ¿Se va? ¿La lucha continúa? No Se va Se va No, tú no te puedes Ir no para tanto Si no No, pero Si uno puede llevar Lo que sea Y ese Se vale todo Por eso ¿Y si la persona se va? ¿Se va para dónde? Para el cielo ¡Oh! Ah, pues se vale todo En ese ring No, por eso Tú puedes llegar a ese punto Que se va para el cielo Nadie sabe Yo lo que te puedo decir Es que se vale todo No, pero Si se va para el cielo No lo No lo consideran como Un Tú sabes No sé Pero escucha de esto Después de la traición De Damon Priest Que él dijo en las entrevistas Que no fue una traición Fue defendiendo a su A su familia Él jura Y dice Que le va a hacer daño A Bonnie Por eso Pueden llegar a ese punto De Pero cuál es tu ambición De seguir viendo Si puede pasar eso Si pasó Porque tú dices Que pueden llevar un carro Y todo No sé Tú no puedes llevar nada Si llevan un carro Y la plata Y piu Ya Ya sé Te fuiste Con los Con Pancho Ok Vamos a ver Una Ciertas partes De las entrevistas Que yo vi Porque Quiero ver tu reacción Las dos entrevistas Que hizo Chente Para Damon Priest Y para Dominic Misterio Hijo de Rey Misterio Estuvieron cool Vi a Chente Medio asustado Oh Esa fue Ajá Ese es el papá Es el papá El grande ¿Quién grande? El que Chente Estaba asustado Ese era el papá De Misterio No Ese es el hermano De Dominic Hermano Entre comillas Como hermanos De luchadores De Rey Misterio Con ese Que Este Se va a enfrentar El Bad Bunny Uuuu Entonces Vamos a ver Vamos a ver La Una de las partes Favoritas De Dominic Misterio Con En la entrevista De De Chente Vamos a ver Vamos a ver Que está pasando aquí Ustedes están viendo esto Chente Está preguntándole A A Dominic Que Ria Le está diciendo Aquí en esta foto ¿Verdad? Vamos a ver Que 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 dice Dominic Lo voy a decir Porque me caes bien Espérate ¿Tú escuchas? Uh-huh La jefa Vamos a ponerme la jefa Ahí Está escuchando Póntelo ahí Ok Va la vía Corillo Cheguense en esto Miren la cara De felicidad De Chente Cuando Este Dominic Le va a decir Dime 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 Dice que Que te importa Y La cara De Chente La cara de Chente Vale Quédate con los jefos Que voy a mostrar Para el video ahora Este Esa fue la cara De Chente Que pusieron ahí Dominic Estaba en su papel De luchador Estuvo con la entrevista Se encojonó un poquito Con Chente Cuando Chente Dijo que Ria Que viene siendo No sé Creo que es la mujer De él Él le dice Mami Ajá Ajá Se encojonó Porque Chente Le dijo Que se veía dura No baby No fue esa Fue Molusco No También ahí Lo de Molusco Fue Otra cosa Que les voy a enseñar Ahora Vamos a ver La En la entrevista De Damon Priest Día antes Chente Había Hablado Sobre una Traición De Damon Priest Para Bad Bunny Antes de que Después que se anunció La pelea Tener a Damon Priest En En el podcast Iba a traer Consecuencias Porque parece Que Damon Priest Vio la entrevista A Chente Hablando Mierda De Damon Priest Entonces Si fue creado Estos cabrones Son unos Yo no sé Que Chente Se está haciendo Pusca Vete pa Hollywood Porque yo vi esto Y esto se vio Bastante Este Se vio bastante Comprometido El señor Chente En esta parte De la entrevista Chequesen esto Se las voy a mostrar A ver algo Chequesen esto Tendí mi familia Ajá Yo pienso Que Está cursa Yo Ahí le está hablando Viste Ya empezó Yo 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 Están un poquito Nerviosos Porque está a punto De preguntarle A Damon Priest Acerca de De la traición De Bad Bunny ¿Entiendes? Vamos a ver Que es lo que dice Chequesen esto Yo entiendo Que es lo que dice No 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 Tú viste eso Yo no me percate De eso Yo no me percate Espérate un momento Yo no me percate De ese Ese brinco Que dio Este aquí Espérate Vamos a verlo Otra vez Con coraje Ah Espérate Espérate No 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 Viste eso Vamos a ver Vamos a ver Cómo le contesté Háblame Como estabas hablando La semana pasada Con coraje Con guapería Háblame así Aquí cara a cara Háblame así Y ¿A qué tú crees mami? Que este luchador Mírale el cuerpo El físico Y ese tipo es bien grande Está en tu cara Después de uno hablar mierda ¿Cómo tú ¿Cómo tú le respondes En ese momento? Nada Yo no sé Para qué Yo lo llevo a entrevistar Porque son comunicadores Y esto va a ser Esto va a traer Esto va a ser Que la gente Quiera comprar las taquillas Literal Entonces como Que es que te toca Para saber que en tu mente Tú hablaste mierda Y tú decís Nada normal Yo me imagino Chente Como es tan así Tan cómico Quizás Ah él va a saber Que esto es solamente Contenido Tranquilo O maybe eso es marketing Tú sabes Todo es marketing Vamos a ver esto Y yo hablo mierda Para después llevarlo Y que Tú sabes Todo es marketing Puede que sí Pero volvemos a lo mismo Vamos a ver la reacción De Chente Lo que pasa es que yo Estamos tripeando Aquí Pero Este Está cool ser el bouncer De Bad Bunny No eres Y ahí está Corilla Estuvieron ahí No me sorprendería Si en esa pelea Cogen a Chente No En la entrevista Él le dice ¿Por qué tú no vas para allá? Cuando él dice Ah Que Bad Bunny Que sea ¿Por qué tú no vas a ir Defiendo a Bad Bunny? Y después le dijo Que lo voy a dejar En el culo de Bad Bunny No Este dice Algo así Este dice Cuando Él le dice Como que Ah yo soy medio Mamón de Bad Bunny Este dice Sí Si Bad Bunny frena Tú caes en el culo de él Tú sabes que está tan detrás de él Te estrella con el culo de él Entonces como que Estaba cool la entrevista Las dos entrevistas Si fue actuado No sé Piensen ustedes Dejen en la calle comentario Bouncer Eso es lo que estaban diciendo Este tipo Yo Que no frene a Bad Bunny Porque terminas en el culo de él Ahí estaba Ya en la entrevista Se la montaron duro A gente Molucos Hizo lo mismo Creo que son los dos Los dos programas más duros En Puerto Rico Así que Es normal Que pase esto Esto Que cualquier persona Que esté en alto nivel Pues vengan A estos programas A tratar de promover De promoverse Ok La entrevista de Molucos El Molucos Se le ve en la cara Que no sea un carajo De lucha libre Se nota que Mira Estas son las preguntas Esto es lo que tú vas a preguntar Tú no sabes nada Dominic le preguntó Acerca de ciertos A mí Tiró comentarios De otro luchador Y Molucos está como Oh ok Tal vez No sé Este Y Nada En lo último Molucos Hizo lo mismo Que hizo Con Chete Tú sabes Se refirió A A Ria Como que estaba bonita Pero no lo dijo una vez No lo dijo dos veces Se vio como Deja de ponérselo a ustedes Y ustedes me dicen Si esto es falso o no Chequese en esto Vamos a poner esto Grande aquí ¿Qué pasó? De mi mami Y Ahí se paró Pero antes de esto Era como que Ah Ria es bastante bonita Dilo otra vez No El dijo rica Rica Ah Oye Como que rica Dilo otra vez Oh Nada Que se ve bonito Que se ve rica Que que Dilo otra vez No lo puedo poner todo Porque este Me cantan el copyright Probablemente Pero Después de que Molusco lo haga Lo diga como Siete veces Es que se para Y ocurre esto Pero eso fue todo Vamos a ver Vamos a ver Chequese en esto No se habla Especialmente faltando De respeto Diciéndole que está rico Que está buena Este que el otro Aquí Ya terminamos Y Ahí está Corillo Molusco Se deja Tirar Agua Encima Por view Eso es lo que he escuchado Por ahí ¿Qué? Eso es lo que he escuchado ¿Te crees chica? Ay tío A mí no me gusta Tú sabes como Lo que Molusco hace Por view Eso es lo que estoy diciendo Tengo que tirarle Porque después de lo de Richa Todo el mundo dice Que yo se lo estaba chupando Molusco Yo no se lo chupo a Molusco A mí Yo no estoy muy de acuerdo Con muchas cosas Pero en este caso Estamos hablando de Molusco Hace show Hace como que Esto show De ¿Cómo se dice? Estando ¿Se pudiera decir algo así? Y de repente Se vio como Un caso cerrado Aquí ¿Me entiendes? Estoy tratando de buscar aquí Aquí está Pero aquí Y mira el contenido Esta es la misma parte Que pasó Pero Aquí Terminamos Vamos a venir Que más montado Que el capítulo De caso cerrado Sí Más falso Que la pelea De Molusco Con Ali Esto Más falso Que la pelea De Canelo Con Triple G Este No sé Pareció demasiado Estuado ¿Qué tú dices? Ya Demasiado Estuado Molusco Tienes que practicar Esas obras Si vas a hacer obras De teatro Tienes que practicarlas Bien Para que no Echete Para Hollywood Molusco Ajá O si no Vayan a ver Las obras De teatro De Echete Y olvídesen De las de Molusco Por otro caso El baloncesto En baloncesto Hay bastantes Equipos Que están Cogiendo En un momento dado Habían estos jugadores De 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 La NBA Que la gente No Tú sabes Los dirigentes De ciertos equipos No los contrataban Y se quedaban A gente libre ¿Qué hacían? Estos jugadores Se iban a jugar En la liga de China A la NBA de China En donde Eran Una super estrella Estoy hablando Que en el momento En el día de hoy Si no me equivoco Este Daiwa Howard Howard ¿Qué se llama? De Ok No sé cómo se dice El nombre El primer nombre De De Wayne Howard No sé Ok Howard Howard Vamos a ponerle Howard Jugó con Jugó con Los Lakers Jugó con Sin número de jugadores Está en la liga De China Ahora mismo Donde a él Lo tienen como El Michael Yorland Metió como 50 puntos Los otros días Yo nunca había Yo nunca he visto Un equipo chino No pues mami Todo equipo La liga española De baloncesto Está la BSN Que es la de Puerto Rico Que es la NBA de Puerto Rico Está la liga de China Hay liga en todos lados Lo que pasa es que La más popular Es donde tú vives siempre ¿Me entiendes? Si estuviéramos en Puerto Rico Estuviéramos viendo la NBA Porque es parte de nosotros ya Y la BSN Que está bien dura En este caso De Marcus Cousin Ha sido lo más Que se ha hablado En lo que es la BSN Que está jugando Hizo firma Con Con la liga de BSN ¿Quién es de Marcus Cousin? Tengo una foto aquí Porque super Que no ibas a saber quién es Jugó con los Pelicans Jugó con Steve Curry Y jugó con Sacramento Jugó con los Clippers Pues él ya está viejo No es que está viejo Él está perfecto Ya está retirado El problema con él Es que tuvo una Una cirugía O tuvo una ¿Cómo se dice esto? Cuando tuvo un accidente En la cancha Donde se partió El famoso Tendón Aquilé Lo mismo que le pasó A Kevin Durán A un sinnúmero de jugadores Que extiende A terminar La carrera Porque no vuelve a hacer lo mismo Y a él le pasó lo mismo Luego de De recuperarse Volvió a la NBA En donde no pudo dar El trabajo que quería dar Y Nadie lo quiso firmar Agente libre Decidió firmar Con la BSN Entonces Hizo su Su debut Como se pudiera decir Aquí les tengo el preview Chequen eso Ahí lo están viendo Ahí en Puerto Rico Eso es ahora Eso es ahora Ahí lo están viendo El pana está ahí Matando la liga Está duro 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 Tengo otro preview aquí Que también se fue Bastante viral En ese juego Cogió 21 rebotes Creo que eran No, 14 rebotes Y 21 Deja ver Y 21 Puntos Mírense en esto Mírense en esto Mírense en esto Mírense en esto Aquí está pidiendo la cuerda La de esto Mírense aquí Mírense aquí Mírense aquí Tiró Reboteado Dos personas Mírense el pase Oh Por debajo Visión El pana está Dando la verdadera cátedra Duro Duro Y esto ayuda Por lo menos yo Que soy bastante Fanático de él Me gusta cuando jugaba Con Anthony Davis Había bastante No sé Había como Bastante química Ahí Esos brutales Jugaban juntos Bien Y ahora está en Puerto Rico Quisiera ir Para un juego De Puerto Rico ¿De qué? ¿De lucho o de básquet? De básquet Porque sí Yo jugué Cuando era pequeño Vivía en Puerto Rico Vi un par de juegos Por lo menos en el estadio de Ponce Y tú puedes sentarte allá En lo último Y no fue como cuando nosotros Vimos a Lebron en Miami Que estábamos en lo último Y casi no se veía Sí, esas canchas Deben Bien chiquitas Son chiquitas Entonces Tú lo puedes ver de cerca Exacto Puedes disfrutar de cualquier esquina De esto Y disfrutar de tu jugador favorito El juego Creo Hace dos años atrás Empezó de nuevo La BCN Creo que estuvo quitada Porque no habían suficientes jugadores Como que no había Y de repente Está pasando todo esto Creo que Va a haber un boom Súper grande pronto Con lo que es el deporte De Puerto Rico Por otro lado Antes de irnos Quiero hablar sobre La Tiraera No la tiraera La dedicación El amor Ya estoy empezándome a creer Que no es marketing Fíjate Yo te iba a decir Que estoy empezando a creer Que es marketing Sí Lo que pasa es que Ya se está yendo A otro nivel Me refiero a Anuel La película de Nunca Acabarse La serie de Netflix Ya estamos en el Season 2 Episodio 13 Donde Anuel No solamente escribe Otro tema Para Karol G Sino que ahora Estaba en la etiqueta Diciéndole Te lo dedico Si yo te fuera A dedicar una canción ¿Qué canción Yo te dedicaría? Escuchen Te amo Todas las noches Pienso en ti Y de repente Si nos dejamos Ah Tú no me trataste Como yo quise Y por eso me fui Cositas así ¿No? No Cositas así Como que de amor Yo te escribo cartas Si tú no me Respondes Ya, ya, ya Por cosas así Vamos a ver Que Anuel le dedica A las personas Aquí lo tengo Un pequeño preview Vamos a ver Para aquí ¿Qué tú piensas la canción? Dan, que Anuel solo ofrece Sexo y ya Eso es lo que Él parece que sí Que él no te lo mete Como te lo meto yo Que un montón Que él no te aprieta Las nalgas Pues todas las canciones Del son así Ajá Él solo tiene Para ofrecer eso Entonces La fanaticada de Anuel Está perfecta El problema De criticar a Anuel O no Es que la Las fanaticadas de Anuel Son como las fanaticadas Delicha Tú puedes estar mal Pero estás bien Para nosotros Son real Hasta la muerte Entonces Hay gente que Pues le está Diciendo como que Diablo Ya no sabes Qué más hacer Estás pidiendo a Grito A Karol G Que Que me entiende Que Que al menos Lo mencioné En un history Que lo mencioné En un history Que mira Esto es para ti Para que sepan Míralo aquí Corillo Estoy en el Instagram De Anuel ¿Verdad? Que hice aquí Mejor que yo Te la dedico bebé Y etiquetó A Karol G God damn Este Déjenme saber Si quieren que yo Haga un review De la canción La canción está fresca 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 La otra vez Yo hice una pregunta Para Tito Y para Facebook Y para Instagram Para el preview Y dije Oye Ustedes creen Con quien se ve mejor Anuel A Karol G Con Anuel O con Fade Y aunque no lo crea Hay un sinnúmero de gente Que piensa Que con Anuel Se ve mejor Incluso Que creen que Anuel Puede cambiar Que es normal Que la gente cambie Ya pero también Hay un sinnúmero de gente Que dice que es Fade Y dice que uno No perdona Esas cosas Pero tú piensas Que hay más Fade Que Anuel No yo digo Que está mitad y mitad Pero yo aquí pensando Y hoy que la No sé qué pasó Entre ellos Pero El hecho de que De que el C Tú sabes que se dejaron Y tuvo un reguete de hijos Eso ya le quita Demasiado punto Pero demasiado Si él no hubiera tenido Tú sabes esos hijos Maybe Pero ya quería una familia Imagínate un hombre Que se vaya Y vuelva Con dos hijos Si tienes razón No eso ya yo creo Es complicado Pero chequense en esto Yo estoy aquí En el Déjame ¿Qué tal de este? Estoy aquí En el En el podcast De nosotros ¿Ves? ¿Quién se ve mejor? Karol G Ah ¿Con quién se ve mejor Karol G? ¿Con Anuel o Fade? ¿Verdad? Y estoy aquí mirando Primero los comentarios A Anuel Con Fade A Anuel A Anuel A Anuel A Anuel A Anuel Karol G Fade Fade Eh Yo le metí Ya le metió Ya pa' qué Fade A Anuel Con ninguno Karol G se ve mejor Con Anuel A Anuel Y estos son Audiencia de nosotros Eso me sorprendió bastante Eh Viendo Lo que Tú sabes Como la gente se expresa Cerca de Fade Que Fade es más Cariñoso Que la ha tratado mejor Es que es verdad Eso se nota Yo vi en una que decía Que Eh Anuel era como Calle drogadicto Y el otro era Tú sabes Bueno Respetuoso Es que se nota Ahí está Corillo Este Déjenme saber en la caja de comentarios Qué piensan Sobre el tema Que le dedica Este Que le dedica A Anuel A Karol G Este tema Bastante fuerte No sé Me gustó el tema Yo le dedicaría Algo como Vuelve Y Eso se está volviendo Canzón Sobre sacas Canciones Casi Está sacando Bastante canción Y todo Tiene que ver Karol G Karol G Dando referencia Que este pana Se junta con Karol G Puede hacer los verdaderos palos Ustedes lo saben Yo lo sé Esto no es una ciencia Pero lo que pasa Es que va uno detrás de otro Haciendo la misma película Que hizo Karol G No podemos Tú sabes No podemos tapar Pero ya él se pasó Lo que pasa es que Esto lo está haciendo coja Y le está funcionando Y dice dale Siga por ahí para abajo Porque si funciona Funciona A mí lo que me A mí Lo que me tiene Un poquito como que sorprendido Es Karol G No haber dicho nada todavía Ya no ha dicho ninguna Karol G Karol G No tiene tiempo para eso Karol G Saca un disco Que se fue global Número uno Ajá Ella tiene Si tú no has visto Ella hace shows ahora En Como en plataformas diferentes Ella Tiene prácticamente Su línea de ropa Tiene un montón de cosas Y ella le está yendo Ella es la número uno Y pero Y ella no tiene Y ella no tiene tiempo Y pero al ver tantas cosas Llega el tiempo De que uno dice Déjame yo le paro el caballito a este O hablo a algo Y es como que dos razones Nada pero incluso Ella no dijo que iba a empezar a estudiar Ajá Pero igual Ella no tiene tiempo para esas cosas ¿Tú te crees que No le han dicho de todo esto? Pues claro que ella sabe Pero ya Es como obvio Ah Este estúpido me hizo quedar mal Yo no le doy ¿Para qué? Yo digo Ella no quiere comentar Porque no quiere caer en ese En el círculo Ah sí El que sabe sabe Si yo digo algo Quiere decir que estoy Escuchando lo de él Ella está actuando Como que no está Escuchando lo de él En mi opinión ¿Qué ustedes piensan Que está diciendo Este Karol G? Normal Vámonos Para que sepan Estamos grabando esto A las 8 de la mañana Hoy viernes Déjenme saber en la caja de comentarios Qué van a hacer este weekend Suscríbanse en el canal Si no están suscritos Denle like Denle like contenido El programa es más variado Hablamos de deporte Este Hablamos de Baloncesto Puerto Rico Lucha libre El música urbana Chachos Hablamos de todo Hoy Gente Síganos en todas Las redes sociales Como Kenny Valente B En Facebook Instagram Tisto Y Obviamente Suscríbase al canal ¿Cuáles son tus redes sociales? En Instagram Rayita Bajo Valente B Facebook Valentina Lopera Y en todo lado Kenny Valente B Y no olviden suscribirse Ahora sí Se está yendo un cambio Ahora sí Estamos trabajando duro Ahora sí Todo el mundo está suscribiendo Así que muchas gracias A todo el corillo Gracias La verdad Gracias por todo el apoyo Y recuerden Siempre feliz Nunca triste ¡Nos fuimos!